¡Que nos cumpla María! ¡Que nos cumpla feliz! Márquez está señalando y juzgando y esas cosas. Se van a enterar lo que ha pasado anoche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uno de los bares más importantes de la capital, que muchos de nosotros seguramente fuimos. Primero, buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy elegantes todos hoy. Muy bien. Gracias. Les voy a decir algo. Obviamente estamos intentando hablar con el dueño de este bar, que se llama Buller, ahí en Recoleta, que antes de la pandemia, este bar, por lo general, en el barcito donde te vas a tomar una cervecita, una picadita con amigos, siempre lleno de gente. Y anoche empezaron a llegar un montón de videos a la producción y dijimos, carajo, Alberto dijo algo, nosotros no nos dimos cuenta, que ya se permitía tomar, que se permitían las reuniones sociales. Poneme de vuelta este video. Festejando un cumpleaños anoche, ¿eh? Festejando un cumpleaños, juntadas sociales. Míralo, míralo, míralo. Dale. ¡Que nos cumpla María! ¡Que nos cumpla María! ¡Que nos cumpla María! ¡Que nos cumpla María! ¡Ahí está! En plena calle, un encuentro. Para esto es la introducción a lo que nos vamos a meter, porque tenemos muchísimas imágenes. Quiero saber primero, ¿qué les generó a ustedes ver esto? Y ahora vamos a hablar con una infectóloga, siempre apoyándonos también en este tema de salud que es tan importante. ¿Qué te generó ver esto? A mí personalmente me angustió porque hasta acá, sí, porque hasta acá sentía que este nivel de inconsciencia solo existía en lugares del interior en donde la cuarentena o la pandemia no tomaba tanto el presente o el lugar. Ahora, darme cuenta que pasa eso a la vuelta de mi casa, vivo en Recoleta, me choquea profundamente. Pero qué, vos no estás festejando tus cumpleaños acá, fiestas, no estás haciendo esas cosas, ¿no? No, bueno, me pasa lo mismo, como que me da un poco de bronca porque uno va, se queda en la casa, no sé, yo vengo a trabajar en mi casa, mi casa, del trabajo a mi casa y después veo esto, pero bueno, digo, ellos se están exponiendo de alguna manera. ¿Para qué cumpleaños dentro de Pococa? ¿Vos? ¿Sí? ¿Cuándo cumplís? En octubre. ¿Octubre? Bueno, mirá, imagínate, poneme la imagen de vuelta y yo voy con Gabriela Pirován en un ratito. Vamos a ir ahí, a tomar algo. Sí, la tengo conectada. Poneme el video de vuelta y diré, mirá, para que vean, cambiéle, cambiéle el nombre Marita. Marita, Marilita, no sé cómo es el nombre. Sí, feliz cumpleaños. Imagínate esta situación, yo creo que hoy no se nos ocurriría, nos juntemos en este bar. Yo lo festejé por Zoom, el 3 de mayo lo festejé por Zoom. Un cumpleaños. Bueno, imagínate. Pero ¿sabes qué me pasa? Las quiero, para, déjame sumarla a Gabriela Piovano para analizar esta situación y ya sé agarrar la cabeza en este momento. Gabriela, querida, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, tanto tiempo. Tanto tiempo. Gracias por llamarle. No, por favor, Gabriela, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, acá. ¿Sabés qué? Pensé que íbamos a arrancar el aire y vos agarrándote la cabeza como diciendo, ya no sabemos qué hacer para que la gente entienda lo que hay que hacer, ¿no? Pero ¿sabés qué? Ayer, interesantemente, también tuvimos una charla con Claudio Belocopit. Y yo planteaba algo que no sé si ustedes lo tomarán la próxima vez que hablen con el presidente o con la parte del Ministerio de Salud. Que es, si esto ya está pasando, ¿no habría que darle herramientas a la gente para entender que dentro de esto, si ya pasa, también se cuiden? Bien, pregunto, porque el mensaje hasta ahora hay muchos que no lo están aceptando y claramente lo estamos viendo en la calle. Para no ir a ese poder de policía, de señalar con el dedo de multar o hacer algo que sea realmente estresante, ¿no sería mejor empezar a reubicar el mensaje? Sí, pregunto, ¿eh? ¿A qué te referirías vos, por ejemplo? ¿Sabés qué pasa, Gabriela? Que yo veo, mirá, ayer mostramos una imagen, lo vimos todos acá, toda la gente sorprendida, gente ya jugando a la pelota. Entonces digo, si ya están jugando a la pelota es porque todo lo que se dijeron no le dan pelota, literalmente. Redoblando la puesta, estamos festejando un cumpleaños en una cervecería y ahora vas a ver imágenes peores. La gente, o sea, más de 150 personas reunidas. Y nada en la calle, sin barbijo, tomando. Pero olvídate, como si nada. Entonces digo, hay algo en ese sector de la sociedad que es mucha gente también, o que no está creyendo el mensaje o que no lo está aceptando. Digo, ¿no habría que reubicar el mensaje o el sentido y ver qué podemos hacer con esto también? Sí, lo que pasa es que desgraciadamente uno no sabe bien dónde ubicar, ¿viste? Porque, a ver, ser muy truento de lo que ha pasado y de lo que nos puede esperar, desgraciadamente, si se colapsa el sistema, a uno le parece muy morboso, ¿no es cierto? Y a algunos les va a parecer exagerado. Y a su vez, también es verdad que cada uno, todo lo que pasó hasta ahora, que más allá de que, fíjense cómo, cuando se aumentó la circulación en mayo, es que empieza a subir ya exponencialmente en junio. Y bueno, cuando se cerró en julio, no subieron de esa forma, pero siguieron subiendo igual. Y en realidad, hoy, en vez de 6.000 casos, tendríamos que tener 25.000 o 30.000 diarios. Y obviamente, sirvió entonces ese aislamiento, lo cual le demuestra a toda esta gente... Claro, yo no digo lo contrario, Gabriela, yo no digo lo contrario. Para ser responsable, y me parece buenísimo, yo obviamente que concuerdo que hubo un principio de aceptación maravilloso y por eso hoy estamos también como estamos. Pero veo que la curva sigue incrementándose y que ya la gente se ha atribuido libertades, que también, me imagino vos, como profesional de la salud, te debe dar temor a todos también. A ver, José, vas vos. Gabriela, con esta seguidilla de partidos de gente jugando al fútbol en vía pública, este cumpleaños a la vuelta de mi casa en plena capital federal, no en el interior, en donde estamos de alguna manera habituados a que sucedan estas cosas, venimos de un fin de semana, viste, con un montón de reuniones sociales, con la policía interviniendo, digo. Ahora, con tu visión de lo que pasa en Cava, uno de los lugares donde hay mayor circulación, ¿cuál es tu sensación como infectóloga en el día a día y hacia dónde vamos? Bueno, vos fijate que yo esperaba cuando se cerró, que no inmediatamente, ¿no? Pero que hubiera un momento, qué sé yo, a los 10 días, donde empezaran a bajar de los 4.000 y pico. Pero no pasa. Y no lo conseguimos, o sea que a mí lo que me da es mucho temor, porque, bueno, sabemos que por ahí la gente que sale, por ahí no es que va, este comillas, a sufrirlo directamente, tal vez se lo lleve a un familiar o a alguien, y esto, digamos, multiplicado por 10, ¿no? Como lo hemos charlado tantas veces, la capacidad de transmisión que tiene este virus, nos puede hacer colapsar el sistema, porque más allá de que hemos crecido mucho, etcétera, pero ya también hemos hablado mucho de que no es solo, inclusive, por ejemplo, tener cama y respiradores, ¿no? Sino también tener el personal que pueda asistir a las personas. Entonces, uno querría, por eso yo a veces me ven que me pongo como loca y me salto. Por eso yo pensé que íbamos a arrancar así, o te mostraba esta imagen, dije, va a estar enojada Gabriela viéndolo, porque ¿sabes qué pasa? Yo sé que te enoja, porque también es una cuestión de que te debes topar, te he escuchado también en otros canales con comunicadores que están fomentando todo lo contrario de lo que están anunciando ustedes, y acá también, bueno, ha pasado alguna situación así, y es como que yo no es que quiera señalar a esas personas ni nada, quiero decir que hay una parte del mensaje, de lo que se está transmitiendo, o hasta ahora el presidente dice, que por algo no se está aceptando. Esa legitimidad a mí me hace ruido. Sil, dale. Sí, pienso con respecto a lo que estás diciendo, Nico, que bueno, en el último DNU, el presidente habla de no hacer reuniones sociales en las casas, inclusive con multas de hasta dos años de poder quedar preso. No alcanza. Entonces digo, pero cada vez más, doctora, vemos estas situaciones en la calle. Digo, ¿usted no recomendaría poner como una flexibilidad o reglas para poder atacar esto que está pasando desde una responsabilidad individual que hablamos siempre, de poder, bueno, con protocolos, pero poder atender a lo que está sucediendo inevitablemente? Eso es lo que decía en principio del mensaje. Lo que pasa es que uno ve una contradicción también entre claramente el gobierno de la ciudad y el de provincia y el nacional que tratan de mitigar, cosa que tampoco sucede, hay que decir la verdad, ¿no? En provincia está lleno de escenas donde la gente también está en la calle, etc. Por ahí, bueno, puede ser que haya lugares que no tengan tanto aglomeramiento como es la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la verdad es que también hay un... Admito que hay un mensaje contradictorio entre que se van subiendo las cifras y el ministro de Salud de la ciudad y se viene lo peor, pero a su vez en el mismo discurso anuncia más apertura. Gabriela, se habló hoy mucho de... Gabriela, se habló mucho hoy de una nueva modalidad de testeo. ¿Me puede explicar cómo es eso? Vos decís cuando se habló ahora que solamente se va a testear con hisopado a las personas... Y que los demás van a ser positivos automáticamente sin hacer testeo, algo así. ¿Qué es la lógica? Claro, o sea, a ver, nosotros el tema de la cuarentena estricta que hemos tenido significado era justamente cortar la cadena de transmisión en una situación que en la mayoría de los casos la gente no tiene síntomas. Entonces, si yo garantizo que la gente esté aislada, una de otra aislada, quiere decir distanciada, con las medidas que ya sabemos, estoy cortando esa cadena de transmisión y no necesito saber quién lo tiene y quién no, ¿se entiende? Porque además, ahora no estamos hablando de hoy, estamos hablando de cuando empezó todo esto que eran cientos de casos por día, no, miles. Claro. Entonces, ya con tomar esa medida, que todos nos quedáramos fuertemente separados unos de otros, no teniendo este contacto que por ahí hoy estamos criticando, en eso apostábamos a lograr bajar las cifras y que la cuestión se fuera... Es que vamos a estar todos encerrados en las casas, porque si da uno positivo, estamos todos adentro. Claro, por eso, lo que yo quería decir es que por eso nunca se puede cumplir con esto y por más que el infectólogo, viste, en su modelito, diga, bueno, yo te los dejaba dormir a todos tres semanas y esto pasaba, ¿me entendés? Pero no pasó. Por eso digo, Gabriela también, y pensaba un poquito recién. Ahora, el mecanismo es el mismo, ¿por qué? Porque ya no podés abarcar todos los testeos porque ya se fue de las manos las cifras. ¿Y que con esto va a salir más? Se retrasa totalmente los resultados. En realidad, hacer testeos a vos, a las personas que por ahí son positivas o no, también es una pérdida, ¿por qué? Porque si yo te testeo y te da negativo, vos vas a decir, no lo tengo y podés circular. Inclusive hay una posibilidad, por eso viste ahora que cuando vos sos sospechosa, te dicen, bueno, dentro de tres días te vuelvo a llamar y ahí me sopaban, ¿no es cierto? Porque el tema es que encima ahora se cruzan las enfermedades de transmisión respiratoria también, que son las habituales, que hay mucho menos, por supuesto. Entonces, digamos, si vos vas a hisopar a todo lo que tiene en un cuadro de gripe, es un recurso enorme. Gabriela, mira, para ir en el relato de lo que vos estás diciendo, quiero contar un poco a la gente lo que está viendo en este momento. Hoy te estaba charlando primero con Gabriela Piovano, infectóloga, ya lo conocen, ha salido muchas veces acá en el programa. Estamos viendo la noche y el día. Anoche pasaba esto, lo que están viendo abajo de Gabriela justamente, donde en este bar ahí en Recoleta había cientos de jóvenes o de personas, no quiero decir que solamente eran jóvenes, tomando cerveza, sin barbijo, una reunión social, un tumulto social ahí impresionante. Había muchísima gente. Fueron a clausurar el lugar donde está cerrado. Y estamos trabajando ahora, en vivo, abajo mío, lo están viendo, con Juli Pérez Regio. Y quiero preguntar, porque estaba la duda si lo habían dejado clausurado o si ya habían levantado la clausura. ¿Cómo está, Juli, querido? Buenas tardes. A ver si hay fajas o hay algo, no sé. A ver. Es injusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico. Este es el bar del escándalo, Junín 1747. Pasa algo muy curioso. A ver. Sigue clausurado respondiendo a tu pregunta. Sigue clausurado. Sigue clausurado. El artículo 205 del Código Penal. Muy bien. Por propagar una enfermedad, ¿sí? O impedir lo que sería su correcto cura, por así decirlo, dentro del desarrollo. Mirá lo que es esto. Tiene la llave del lado de adentro. O sea que hay algo que puede golpear, por supuesto. Golpea fuerte, dice ahí. Pero nunca perdemos las esperanzas de que alguien... Sí, bueno, más fuerte te digo que esto. Sí. Ahí va. Buenas. A ver, hay alguien, ¿eh? Maestro, ¿puede venir un segundito? Sí, Nico, se escucha a alguien. Ah, ok. Estamos en el lugar. Está la llave incluso del lado de adentro, pero vamos a preguntar, porque por ahí... Qué injusto. A ver. ...el trabajo y después me retiro cuando llegan los encargados. Ah, ¿y el encargado no está? ¿No podemos hablar con él? No hay nadie. ¿Y sobre lo que pasó anoche? En la fábrica a las noches, en las 18. ¿Pero hoy van a abrir a las 18? Eh, la verdad que no sé. ¿Qué tipo de remodelaciones están haciendo, maestro? No, iniciando, listando las mesas, iniciando los baños, o sea, manteniendo limpio el lugar. Perfecto. ¿Al encargado lo conocés, lo viste? No, la verdad que no. Yo vengo, trabajo, me doy la puerta y me voy. ¿Y qué? ¿Te hablan por WhatsApp o te hablan cómo es que te contratan? Hay un contratista que se encarga de eso. Perfecto. Ahí voy a trabajar. O sea que no sabe si abre hoy, no hay datos de eso. No, la verdad que no. Me gusta laburarnos el depuesto por semana. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ok. Bueno, a ver, Nico. Sí, mira, hagamos una cosa, hagamos algo con Cris. Mostra un poco cómo es esa vereda ancha, porque la cosa fue afuera del local. Entonces ahora yo imagino como el dueño, cómo va a decir, che, bueno, yo hago take away, o sea, pásamos con una cerveza y después se quedan afuera en la vereda, responsabilidad de la gente, o es la vereda de él. Yo, es una pregunta. ¿Y había mesas y sillas ayer? ¿Había mesas y sillas? Es otra pregunta. Digo, ¿tenés entendido si había mesas y sillas, Julia, ayer o no? A ver. Chicos, a ver, esto es muy simple. Esto es para poner lo que es una especie de sombrilla, lo que es una especie de parante que va acompañado de una mesa. Y si no me creen por esto, la gente que está viendo, o incluso en el piso, miren esto. Lleno de cigarrillos por todos lados, lleno de puchos. Yo no creo que alguien justo venga acá y se fume 300 cigarrillos como estamos viendo. Juli, ¿sabés qué? Con lo cual, evidentemente, yo pienso que nos tenemos que olvidar de esta forma. Perdón, perdón, señora. ¿Qué pasó? Venga, venga, venga. A ver. Me estaba diciendo algo atrás del aire. ¿Qué pasó? No busquen ron. ¿Cómo? Pero venga, venga, díganos de la cara y dígalo. ¿Por qué no busquemos ron y ron? ¿Qué pasó? No busquen ron. Bueno, ok. No, porque la señora hablaba atrás de cámara y decía, no, que están buscando ron y que están hablando mal de alguien. No, 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 pará. Vamos a aclarar algo. Está la cámara a su disposición. Vamos a aclarar algo. No hay ningún problema. Me parece importante porque la verdad es que hay un cúmulo de personas que tienen un nivel de irascibilidad en este momento. Que es complejo. Vos contás algo que hasta el momento está prohibido. A ver si entienden. Está prohibido. Y la gente sale a responderte, pero no se puede laburar, la gente está muerta de hambre, los comercios no abren, están desesperados. Lo entendemos. Pero ¿sabés qué pasa? Hay una disposición legal que te dice que está prohibido. Entonces, digo, no sé, Gabriela, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, quizás es un error nuestro también como comunicador? Estamos exponiendo algo y encima nos señalan casi como poder de policía. No, lo que pasa es que ahí, Nico, me parece a mí como una especie de sublevación de la gente que quizás quiere trabajar o lo que fuera y se la agarra con nosotros, que lo único que estamos haciendo es mostrar lo que está sucediendo. Pero quizás no tuvo culpa el lugar, sino toda la gente que estaba afuera parada. Porque una cosa es que adentro del lugar había gente, había mesas, bueno, es otra cosa. Ahora, si toda esa gente que estaba afuera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, Nico? Nos tenemos que olvidar de este tipo de socialización en la puerta de un restaurante. Yo hablo con una amiga que están afuera, que ya pasaron por todo esto. Y realmente cuando uno va a ir a comer o a tomar algo a un lugar con mesas afuera, va a haber un protocolo. No vamos a poder estar, como vemos acá, que están cerca, sin barbijo. O sea, tenés que estar con barbijo. Si vas al baño, tenés que ponerte el barbijo para ir al baño y volver a sentarte a la mesa. Es un equipo que nos está pudiendo laburar hace meses. Ok, para mí, Juan Carlos, la despido, Gabriela, la saludo, que sé que se tiene que ir y obviamente lo seguimos debatiendo, porque es el tema del día también. Gabriela, querida, te mando un beso y te agradezco siempre, sé que tenés ahí la agenda ocupada, pero gracias siempre por estar y poder contar con vos, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, sigamos informando, pero también mostrando que hay otra gente que sí se queda adentro y que parece que no es noticia, pero hay mucha gente... No, no, ya lo sé, lo sé. Lo recalcamos todo el tiempo. Bueno, ahí está bueno también eso. Gracias, Gabriela. Gracias, un beso grande, ¿eh? Sí, ¿qué decías? Perdón. No, que digo, me parece cagarle a un tipo que no pudo abrir hace un montón de tiempo, que encima está disfrutando, supongo, tiene cierta alegría por el momento que le está pasando, abrigas puertas, le está yendo bien. A ver, no es el papá de ninguno, de hecho, la gente sabe. Me está escribiendo el dueño, en este momento voy a ver si me llega el mensaje que me estaba escribiendo el dueño del lugar. Obviamente lo conozco, yo he ido muchas veces a este bar antes, digo, es un bar que conozco, sí, la época de... Ya no. A mí me da mucha alegría, pero de verdad que me da mucha alegría, he ido ahí en Recoleta, acá está, mira. Bueno, les cuento la información exclusiva, me está escribiendo el dueño de este restaurante, de este bar que se llama Buller, que me pone, hola Nico, no está clausurado, confirma, dice, nosotros cumplimos con todas las normas de protocolo, solo take away y delivery, no había mesas ni sillas, hubo una inspección y la policía, bueno, lo vio y lo verificó. Bueno, la verdad que... ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí, digamos, no dentro del lugar, sino toda esa gente que estaba ahí tomando? ¿Qué pasa con esa gente? Nada, Nico, porque lamentablemente viste que no hay nada, le hacen... Es que tiene que la policía, es justamente la policía, esos trabajos ya de la policía, olvídate, porque él no puede ser padre, vender a ser padre. Está laburando. Aparte, todos los mensajes juntos malos, una persona soplando la vela sobre una torta que después comen otros. ¿Sabés qué pasa? No, no, no lo puedo más. Acá empezamos a hablar de la palabra que de verdad cuesta. Me acuerdo que en el yo problema antes poníamos siempre acá la responsabilidad. Porque de verdad que si nosotros vamos a cargar la responsabilidad sobre el dueño de un comercio, que te dicen, yo hago take away. O sea, ¿el take away qué es? Mirá, ponle que está Fabi, mi productora, acá vendiendo cerveza, yo voy y le compro. Ahora, compro esa cerveza. Lo que pasa después que yo hago, si yo me junto con Silvina en la plaza, estamos todos juntos. ¿De quién es el problema? ¿Del que te vendió o el que se junta? Eso es lo que hay que empezar a evaluar. Tu problema y la policía. Ok, perfecto. Responsabilidad social. Cuando hablamos de la responsabilidad social, entonces digo, hay gente que no le está importando o que minimiza esta situación o que no le entra en la cabeza, Nico. Y gente que también se sabe en todo. Vos te pensás que no entienden. Pero que si no hay ninguna multa, si no hay ninguna multa, la gente va a salir y se va a su casa. Si hay una multa, seguramente la mitad de esas personas no hay. Y también tenemos que hay pocas, hay pocos policías. Y la policía se tiene que ocupar de otras cosas que hay muchisales. No, pero hay un montón de gente a la que la información no le entra en la cabeza. No le quiere entrar. Hace cinco meses estamos con el tema. Vos me quedó levantando cinco meses en la cabeza. Digamos, existen las multas que te ponen cuando vos cruzás un semáforo en rojo. Ahora, hay un montón de gente que lo respeta porque existe la multa y otro montón de gente que cruzaría el semáforo arriesgando su vida si no existiera la multa. No tiene que ver con la multa. Hay gente que no le entra en la cabeza. Para mí, si les duele, o sea, afuera las multas son de 15.000 dólares. Vos le cobrás 15.000 dólares y te puedo asegurar que está todo el mundo adentro. Es más, te dejan pasar. Juli, voy con vos. A ver que estamos en lugar en la puerta del bar. Reitero, acabamos de hablar con el dueño que nos acaba de escribir un mensaje. Obviamente le estoy pidiendo si quiere salir al aire. Entiendo que quizá no quiera. Pero nos acaba de decir que no está clausurado, que cumplieron con todas las normas, con el protocolo. Solo take away o delivery es lo que está haciendo en este lugar el bar. Que no había mesas ni sillas. Es un dato importante. No había, claro. No había mesas ni sillas. Solo hubo una inspección y la policía lo verificó. Es lo que me está diciendo el propietario de este lugar. Juli, voy con vos. Dale. A ver, hablaba recién de la conciencia de la gente, de quién es la culpa, quién es responsabilidad. Yo creo que responsables somos todos. Es una opinión mía que tal vez no le interesa a nadie. Pero quiero decir algo. Enfrente tenemos el cementerio. Mira, Cris. Poncha eso. O sea, explicación y una claridad como esta no hay. Un cementerio por un lado. Y además, como si fuera poco, como si fuera poco, tenemos un hotel pegado a este lugar, para acá. ¿Qué saben quiénes están acá adentro? Todos pacientes con COVID-19. Es decir, que tenés al lado pacientes con COVID-19 en esas ventanas y encima enfrenta un cementerio. Si no tomás conciencia de esa manera, no tomás conciencia con nada. Mira, te voy a decir algo. Si te sumo algo más, Nico. Sí, dale, dale. Dale, dale, tranquilo. Hay gente del gobierno de la ciudad que se acercó a hablar amablemente con nosotros. Ok. A ver, están enterados, imagino, de la situación, del bar. ¿Qué es lo que podemos contar? ¿Qué es lo que se sabe? Esta fue noche, justamente lo que sucedió durante la noche, bueno, ayer fue una aglomeración muy grande. Hubo un problema bastante importante con respecto a eso. Por eso, bueno, se recubrieron las autoridades correspondientes para poder, obviamente, hacer cumplir lo que es este momento, que es, obviamente, la prioridad, lo que es salubridad pública. O sea, nosotros somos de la subsecretaría PYME, justamente lo que estamos haciendo es acercarnos a todos los comercios en este equipo de la Comuna 2, que es todo lo que es Recorreta y Barrio Norte. Y, bueno, la idea es concientizar a la gente, justamente, con respecto a los protocolos que están... Y puntualmente te pregunto algo. ¿De quién es responsabilidad esta vereda? Yo vengo, compro una cerveza, supuestamente para tomarla en mi casa, como hace cualquiera de los argentinos que nos está viendo, y decido tomarla acá. Agarro, me siento aquí y tomo una cerveza sin barbijo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento son dos. Primero, obviamente, el comercio tiene que saber cuál es el protocolo correspondiente y, justamente, no está permitido sacar mesas y sillas a la vereda... No había, no había, no había. No había, pero lo que se permite a partir del lunes es que haya una persona cada 15 metros cuadrados de lo que es el local. Obviamente, la persona, obviamente, como ciudadano, ya sabemos todo lo que está sucediendo. Estamos en una pandemia mundial. Esto nos ha sabido hace más de cuatro meses. Obviamente, la culpa sigue haciendo el comerciante que permite que dentro de su vereda, que por más que esto sea espacio público, no deja... O sea, la jurisdicción de la vereda, entre comillas, por así decirlo, pertenece al comercio que tiene delimitado en frente. Perdón, perdón, perdón. Está el señor a cada rato diciendo... Perdón, 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 ya sabemos... Joli, para, 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 para. ¿Para qué están los casos de la virus? Un segundo, por favor. No puede haber... Sí, Nico. Yo primero le agradezco, obviamente, que esté hablando, tomando la palabra, pero vamos a ser realistas. Le digo porque estoy hablando con el dueño del lugar y me imagino la preocupación que debe tener. Es como recién decía Sinte, digo, la necesidad de abrir, de vender, de adoptar los protocolos, de estar ahí. Uno como comerciante no se puede responsabilizar de lo que está pasando en la vereda, que es una situación pública. Me parece que estuvo bueno que ayer por lo menos el gobierno cayó, hizo una inspección, chequearon que no había mesas, que se cumplía el protocolo, que estaba todo bien. Y a la gente, ¿qué hizo? La sacó de ahí y le empezó a decir, por favor, retírense. Ahora, ¿realmente necesitamos que alguien venga y que nos diga que no tienes que estar pegado a la otra persona? Hace falta que alguien venga... Pero no es su tarea. Pará, porque, espera, espera. Porque nosotros le estamos pidiendo al Estado, al gobierno, uno, que te ayude económicamente. En eso, adhiero 100%. Pero dos, no podemos pretender que venga Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, Kichilov, que te diga, hermano, separate, dos metros, separate, tres metros, venía acá. O como el profesional de la salud que estaba allí en un banco que vamos a hablar un ratito, pidiéndole a la gente de instancia social y la gente respondiéndole, ¿sabes qué? Decir al banco que me dé mejores turnos. No podemos caer en eso, hermano. Pero ese es el fiel reflejo de lo que es nuestra sociedad y esto nos muestra cómo somos... Parte de nuestra sociedad, ¿eh? Sí, parte, pero bueno, pero somos hijos de la rigor, es así. Que hay también una vulnerabilidad que tiene que ver con lo laboral, ¿no? O sea, pienso en el dueño del local. El tipo en este momento está angustiado, porque está tratando de salir adelante. Después de haber tenido su local cerrado durante un montón de tiempo, de golpe, viene gente, le compran cosas, el tipo está contento. Obvio, no está angustiado. Pero si ve 50 personas que están en la puerta... Pero no es la tarea de él a decirle, chile, te puedes correr, no te responde. Pero hay un momento que te das cuenta que algo está pasando y que no está dentro de lo que se tiene que hacer. La gente también es responsable, yo si veo tanta gente me voy a mi casa, ¿qué me voy a estar quedando ahí? También la gente es la responsable. Yo creo que todos. Pero para, para, vamos a aclarar algo. Mirá, yo te puedo decir cómo está la irascibilidad de la gente hoy, lo está viendo Juli acá que está en la calle, todo el día que nos cuenta cosas hasta que no salen del aire, lo que les pasa también en el aire laburando y fuera del aire también. Mire, si vos hoy le decís a una persona, así te le pasas el otro día en un supermercado con dos pibitos adolescentes. Yo me quedé pensando en eso. Che, ponete el barrijo, yo te puedo apostar que puedo venir a alguien y te dice, ¿vamos a pelear? Claro. ¿Quién sos vos para decirme que yo me ponga el barrijo? Entonces digo, hay gente o que no comprende o que no le importa o que no le interesa. Digo, si esto ya es una realidad que viene para quedarse, nuestro rol es contar que esto está pasando. Entonces si vos decís, yo voy a caer la responsabilidad sobre el comerciante que te vende la cerveza en modalidad take away, que es, yo voy, pago, retiro y me voy, o estoy en una vereda que es pública, no podés caer solamente con el comerciante, no podemos ir a atacarla a esa persona que está vendiendo y reactivando. Es como que yo te diga, no sé, vamos a un local de ropa, compramos un vestido, armamos una fiesta en la puerta de coche, que venga el del local y me diga, está prohibido hacer fiesta, así ya se sabe, pero se la van a agarrar con el comerciante. Y el comerciante cuando vio toda esa gente que estaba acumulada, llamó a alguien para que pueda robar. Claro, por eso llega la policía en ese momento, por eso me parece que esta situación donde vivimos, mirá, poneme a pleno el video, poneme a pleno el video, festejó un cumpleaños también, ¿no? Yo les digo a esta chica, una chica joven o, digo, no sé, se ve 20, 30 años, no sé, estas fotos, a él se ve que no hay pesas, que no hay nada, hay mucha gente, siempre ha sido un lugar que convocó muchísimo, ¿eh? De verdad hay que decirlo, convocó muchísimo. Pero ahora vos pensás, mirá este auto, poneme el audio ese, mirá, escuchá. A ver si lo tenés ahí. Porque el audio de ese chico que pasa manejando es tremendo, ¿no? Vos subís esto en las redes sociales y te dicen, ¿cómo grabaste un video manejando? No, lo que ven no es lo que... No, no, y ayer me tuve que cruzar con alguien que después me arrepentí y dije, porque de verdad que despertó algo malo. Porque de verdad que si no entienden, de verdad, ¿ustedes están dispuestos a que volvamos a una fase 1? ¿A que volvamos a una fase anterior? ¿Están todos preparados para volver a cerrarnos? No. ¿Pero qué esperamos? Digo, que el presidente salga allí y seguimos abriendo cuando todas estas situaciones siguen pasando y son focos de contagio. ¿Y vos pensás que la gente le va a volver a una fase 1? ¿Te digo algo? ¿Te va a respetar la fase 1? San Carlos de Bariloche. Tenían creo que 20 casos. Hoy hay más de 400. Te digo, porque tengo mi familia allá. La gobernadora está analizando entre hoy, mañana y pasado, ver qué hacen si vuelven a cerrar todo o no. Igual la gente pasa. No lo quieren hacer. ¿Qué pasa también con los controles? A ver. ¿Qué pasa con los controles? Yo hoy vine como por un tubo. ¿Qué pasó? No había un solo control. Nos relajamos todos. A mí jamás me pararon. Jamás me pararon. Se relajó la gente. Jamás. A mí jamás me pararon. En toda la cuarentena. Jamás. ¿No te pararon nunca? Jamás. Nunca en mi vida me pidieron el permiso para circular, que lo tengo porque vengo a trabajar. O sea, hace cuatro meses y pico que salgo de mi casa. A mí tampoco, pero yo estoy cerca. Igual hay un control, pero jamás me frenaron. Tampoco. Mirá, mostrame lo que pasó en La Plata. Mostrame lo que pasó en La Plata. Para que vean, ¿eh? ¿Qué pasa cuando alguien quiere hacer el bien? Voy a decir el control. Mirá, escuchate este profesional de la salud. Pero a ver, yo no tengo la culpa. Están entrando de a poco en el banco. ¿Ustedes se dan cuenta que están todos juntos? Yo no soy empleado del banco. Yo soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires. Pero veo lo que está pasando acá. Y la verdad es terrible. Están todos juntos. No hay distancia. Mirá la gente cómo reacciona. Pero a ver, yo no tengo la culpa. Yo lo que estoy diciendo para ustedes, un bien para ustedes. Entendé, me estoy diciendo para un bien para ustedes. Miren, yo sé que te debe dar bronca estar encerrado, que te debe dar bronca la cuarentena. Todos lo padecemos con algún familiar que no ha podido salir en estos más de cuatro meses. Todos. Los comerciantes que hace más de 100 días que no habrían, que no pueden vender nada, que tienen facturación negativa, que van a pérdida todo el tiempo, más que tengan ayuda del Estado, que no pueden pagar. Pero si realmente no nos ponemos las pilas y concientizamos, bueno, empecemos a asumir las balas. Las balas para nosotros. Porque nos critican, y lo estoy diciendo metafóricamente, ¿no? Porque si no, ya veo que se me agarra una cosa. Empecemos a asumir los golpes, si quieren. Porque de verdad que ahora parecimos los monstruos. Parecimos los monstruos. ¿Saben qué pasó en Córdoba, en un country? Casos, más de 20 casos de COVID en un country. ¿Saben qué dispuso el gobierno de Córdoba? Cerramos el country, aislamos ese country. Hay que aislarlo. Entonces, ¿está bien o está mal? Hay gente que le cayó mal. Y hay gente que, bueno, entiende que sí. Perdón, si no, pues si le hago en el country donde yo vivo, les molesta que les abran el baúl. ¿En serio? Para revisar. Y se les explicó 1.788 veces, razón por la cual me fui de grupo, se les explicó que es por un tema de seguridad, que un chorro se te puede meter en el baúl, que es la única manera de ingreso a un country, y les molesta. Y hay 58 mensajes por día rompiendo las quinotos porque se quejan por eso. Mira, yo te decía algo. Estamos en un momento... Ya te todo me molesta. Estamos en un momento con una tensión social importante, ¿no? Tenemos una ministra de seguridad que decía que no había casos de inseguridad, solamente que los mostrábamos nosotros, y ahí digo, trae la indignación porque son cosas que suceden. Digo, no hay sensaciones, hay hechos concretos. Además, Somale, una situación económica gravísima, leía un informe ayer de UNICEF que hablaba del incremento de la pobreza de los niños en la Argentina, y de lo que calculan para el cierre de año más del 60% de los niños pobres. Entonces, digo, me parece que eso también es una pandemia. Y lo quiero saludar a Titix Yabatoni, que es locutor, es muy conocido allá, labura en Cadena 3, colega, y que vive ahí en el country, y está aislado ahí en Córdoba. ¿Cómo estás, Titix, querido? Acá Nico Magaldi, con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Nico. ¿Dejaste algunas cuentitas acá, eh, en Córdoba? Dejé algunas cuentas en Córdoba. Todo el lado donde voy dejo cuentas. Ahí se hizo por todo el lado. No, un placer, hermano, que estés acá al aire. Conozco gente que te ha conocido, parece que... Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho. Siempre me da mucha nostalgia. Ya, de hecho, tengo familia y todo, allá en Córdoba me encanta. ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo te cayó la disposición esta de que cerraran el country, no? Mira, a mí me cayó bien, porque lamentablemente lo merece algo mal para que pase esto. Claro. Es la medida que hay que tomar, es lo que hay que hacer, y no me sorprende para nada. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y hay vecinos que le cayó mal esto? Puede haber que llegar a discutir. Sí. Sí, sí, acá hay. Este es un sorteo que tiene como 400 lotes. Sí. Hay muchas familias que viven acá. Sí. Pero, sí, sí, hay mucha bronca, mucho enojo. Hay gente que está en favor, hay gente que está en contra. Es que por un lado está bien la medida... No, estábamos recién ustedes así la discusión. Es que por un lado está bien la medida de cerrar, pero para otros es injusto. ¿Me escuchás ahí? Que para otros es injusto, porque los que hacen todo bien, por ejemplo, a mí también pasó en el barrio donde vivo, que yo en un momento dije, ¿por qué no podemos salir los que tenemos chicos? Las vacaciones de invierno, eran los únicos 15 días que más o menos habían empezado a liberar todo para que anden en bicicleta. Y pasaba que pagábamos justo por pecadores porque había gente que salía a caminar y se juntaba a hablar con el vecino. Ah, sí, acá. Entonces pagábamos todos por eso, ¿me entendés? Y también porque habían decretos que te decían que si había un contagio en el barrio, todos no podíamos salir. Y es medio injusto. Pero qué sería, pero es justo. Perdón, no, Titi, sería como una especie de prisión domiciliaria para casi todos los que están ahí. Como los presos que soltaron y por el COVID tienen que estar en la casa, ¿no? Es injusto para los que hacen las cosas bien. Más o menos, para meter todo en la misma bolsa, digo. No, no, es un cerco, es un cerco experimental que se ha puesto sobre el barrio. Puede ser un integrante por familia a hacer las compras o hacer los elementos necesarios. Y hoy, en este momento, acá en el barrio, se están haciendo testigos justamente prioritarios a los que brindan servicios esenciales. Que es para que una vez que se descubra que no tienen el síntoma, puedan circular. Acá hay gente que tiene farmacias, que son médicos. Pero ya una persona por familia sale. Una persona por familia sale, me estás diciendo. Sale, sale, se las compra a diaria, comida. Bueno, pero hay gente que tiene que laburar y que se está comiendo una medida porque hay ciertos señores que se les cantó o a hablar en la callecita del country o a hacer una fiesta. Perdón, pero esto, perdón. Es injusto para la gente que hace. Esto pasa, y yo les quiero decir algo que es llamativo, lo está diciendo un poco, Titi. Este virus ha atravesado a todas las clases sociales. Todas. Al principio se señalaba muchísimo a los barrios populares, ¿no? No se olviden lo que pasaba en un principio. Se cerraron barrios acá en Buenos Aires, hubo Villa Azul. ¿Se acuerdan lo que pasó? Yo digo, ¿y hoy qué no jode, verdad? Entender que este virus nos alcanza a todos. Hay gente que lo está entendiendo recién ahora cuando lo tiene al lado en la puerta de su casa. Entonces lo que está diciendo ahora, Titi, me parece que es importante que esta disposición se está poniendo en el gobierno de Córdoba para cuidar al resto también de los cordobeses. No es contra uno, sino que es por todos. Eso es lo que hay que empezar a entender, ¿no? Sí, pero es injusto. ¿Por qué es injusto? Para los que hacen las cosas bien es injusto. Sí. Es injusto. No todos salen y se quedan charlando con el vecino porque no tienen nada que hacer. Y no todos salen y hacen una fiesta. Entonces es injusto. Para mí esa es la reproducción social. Digo, tenemos una cuarentena en donde un montón de gente sin vivir en el country también hace las cosas bien. Y tenemos que aceptar disposiciones por un montón de gente que las hace mal. Sí, pero si vos haces una fiesta, estás fuera del country, tenés una casa individual, haces una fiesta, no pagan todos. Vos podés seguir circulando. Sí, paga. Te deja aislar. Te tiene que aislar el que tiene el virus. El virus no pasa nada. Bueno, pero para... Sí pagan porque, por ejemplo, nosotros tenemos una evolución por etapas de lo que se va a ir liberando. Y un montón de gente hace las cosas mal y esas etapas no se van cumpliendo. Hagamos una cosa, mira, esta es la imagen de lo que les mostramos. Miren, ya les mostramos la puerta de un banco, les mostramos un bar, les mostramos ahora un country, un barrio cerrado, un cordón, lugares. Digo, es importante saber que está en todos lados y que como vos decís, entre los que hacen las cosas bien y las cosas mal, siempre por los que hacen las cosas mal vamos a pagar todo lo que le hacemos bien. Eso es lo que está pasando. Titi, querido, te mando un abrazo enorme, un cariño inmenso a todos los amigos y colegas de Cadena 3, ¿eh? Te mando un abrazo grande y les recomiendo por todo lo que estuvieron hablando. Sí. Yo hice una nota el sábado ahí en Cadena 3. Sí. Búsquenla, es un doctor que se llama Severio, es un psicólogo sistémico y habla de los problemas de los argentinos para cumplir las normas. Bueno, la vamos a buscar para... Te la recomiendo. Me comprometo a buscarle, obviamente, a pasar al aire mañana. Te mando un cariño inmenso y un beso, de verdad, a toda la gente ya de Córdoba, los queremos mucho, ¿eh? Gracias. Chao, chao, hermano. Bueno, me da mucha nostalgia porque a mí me tocó estudiar en Córdoba y de verdad que Cadena 3 era como llegar al lugar más... Nunca llegué ahí, obviamente. Me estoy queriendo ir para Buenos Aires, pero... No, espectacular. Ya, se acaba. Me voy ahí con Juli Pérez Régio, que está trabajando en vivo. Estamos hablando con los comerciantes, estamos en Recoleta. De hecho, le voy a decir algo. Recién me escribí al dueño ahí del bar, de Buller. Ustedes no saben la preocupación que manejan y el temor que tienen a esto de volver a cerrar. Es horrible lo que está pasando. Porque nos estamos inhalando entre nosotros, entre la gente que quiere laburar y los que se... Como diría mi vieja, se cagan en la tapa al piano, ¿viste? Es horrible esa frase así. Juli, querido, estoy con vos, dale. Sí, a ver, tuvimos todas las voces, nos falta alguien que conozca como nadie esta zona. Es el caso de Laura, que tiene este maxiquiosco, a nada, a 50 metros. ¿Cuántos años acá en el barrio, Laura? Sí, ya más cerca de los 30 que otra cosa, bastante. ¿Qué pensás o qué pensaste cuando te enteraste de que acá a la vuelta, que está la cervecería y pasó todo este escándalo? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Mirá, la verdad que yo ya veía que se juntaba gente. No pensé que se iba a armar todo este revuelo. Pero sí, se veía que se juntaba gente. Y no tengo nada en contra, yo los adoro, los chicos que laburan ahí, los conozco de toda la vida y sé que son laburantes y no es culpa de ellos. Pero la gente que se instala ahí, ¿entendés? Tiene que entender que el take away es compro y me voy. No es me quedo, hago reuniones sociales, me quedo 5, 6, 10, 20, 30, 50. O sea, porque no está para hacer reuniones, ¿entendés? Cada vez tenemos más contagios, no sabemos ni cómo. Y si viene a comprarte alguien y digo, vienen 3, 4 chicos, compran un café acá, un chocolate o algo, y se paran acá en la puerta, no respetan la... Se paran acá en la puerta, te explico, acá vos compras un café y te vas. Yo, si te compras una vano y empezás a fumar acá, yo misma te digo, disculpame, flaco... Ah, ya te pasó de decirle. O sea, siempre trato de que no se junten, porque, o sea, antes... ¿Y lo hace la gente eso? Despejame la puerta, por favor, ¿entendés? Porque no corresponde que sea mucho en todos en la puerta, yo necesito... Ahí te pregunta, Nico, ella las está escuchando. ¿Y lo hace la gente eso? ¿Te hace caso, te abuela? Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, la gente nunca tuve problemas de decir, ah, bueno, estoy acá en la vereda. No, no sea, despejen, o sea, compren todo lo que quieran. Pero siempre tenés uno que te contesta mal igual, y te tenés que arriesgar y exponer vos, y por eso, pero si te conteste mal es problema de él, ¿entendés? Si, el tema que no pasa a mayor. Claro, ese es el tema que no pasa a mayor. Por si me contesta mal, ¿entendés? ¿Y cómo ven y con el laburo? Estamos hablando de gente educada, de gente bien, ¿entendés? O sea, nosotros acá no estamos laburando mucho, porque nosotros el 80% de lo que laburamos es turismo, y ahora turismo no hay. Está todo cortado. En épocas normales, vos ves que todo esto está lleno de brasileros, de chilenos, de europeos, y ahora no tenemos nada de eso. La verdad que te mandamos un cariño grande, y obviamente fuerza, que también lo que le hicimos a los comerciantes con los que estamos hablando todos los días, y que todos obviamente de alguna forma la están padeciendo. Todos, todos lo estamos pasando mal, pero, ¿viste? Nos tenemos que ayudar entre todos y la gente que colabore, ¿entendés? Porque estos chicos que vienen, que yo entiendo que son jóvenes, que quieren divertirse, que están podridos de la cuarentena, se compren la cerveza y se retiren, porque lo que le complica es la vida del comerciante, que está trabajando honestamente, porque, ¿viste? No tenían ningún problema en contra, pero claro, no te quedes ahí. Porque lo único que se jode es el dueño del local, que no tiene el problema. Sin duda. Te mando un cariño grande. Juli, ya vuelvo con vos en un ratito, ¿eh? Seguimos recorriendo. Ah, y en instantes... Sigue el tema de Nicol Neumann. Se van a enterar un ratito lo que ha pasado. De hecho, habló hace un rato con nosotros Pampita, y se van a enterar lo que dijo también. Y hay cosas nuevas, hay cosas nuevas que tienen que ver con esta relación, porque hay una fuerte denuncia de la agrupación de empleadas domésticas de la República Argentina hacia Nicol Neumann. Se van a enterar porque vamos a hablar con alguien que está expresando lo que pasó con la empleada doméstica de Nicol. Acá hubo algún tipo de negligencia, o se hizo todo correctamente como se tiene que hacer. Se van a enterar en un ratito lo que está pasando. Porque de hecho se está jugando a otra escala. Además, el COVID despertó un montón de situaciones. Y algo que está pasando en esta pandemia también es que nos hemos sorprendido mucho si se ha armado un debate sobre esta situación de ciertas figuras públicas y los mal llamados cuerpos perfectos, o cuerpos inexactos o erróneos, o con algún tipo de trastorno alimenticio alimentario. Bueno, hace una semana hablamos con Marta Rez sobre una tapa de una revista de la hija de Máxima. ¿Cómo olvidarlo? Y la verdad que sí, fue un momento difícil. Pero me parece que todo esto ha llevado también la pandemia a señalar a muchas cosas. Y sobre ellas quedó la actriz Brenda Snicker. De hecho, salió su pareja, que es el rapero Duki, muy conocido. A decir, loco, ¿por qué se meten en esto? Ya la han criticado anteriormente, tengo entendido. Y para ello la quiero recibir a Silvina Escudero. Silvina, estás esperando acá. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, excompañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Compartimos... Ay, pensé que iba a tirar... Ay, 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 ay. No, 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 excompañero, aclaremos, ¿no? Menos mal que no se cortó la conexión al gusto, porque si no me están tirando tres tiros en la cabeza. Me entiendo... No, no. Igual ahí tengo todos con excompañeros. Cintia, Mija... Me elaboraste con todos, sí. Es verdad. Sí, todos. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Están escuchando, la verdad que un tema más interesante que otro, lo que están tocando y hablando de empleadas domésticas. Quiero mandarle un beso grande a Sandra, que le extraño tanto. Sí. Y nos está mirando Sandrita, así que... Bueno. Sandrita, te mando un beso gigante. ¿Sandra es la mujer, la chica que trabaja ahí en tu casa con vos? Sí, que no sabes lo que le extraño. Cuando empezó la cuarentena, ¿cuándo la dejaste de tener a Sandra? La cuarentena estricta empezó el 20. Sandra viene, venía siempre lunes, miércoles y viernes. Pero yo, una semana antes de eso, cuando cerramos Danzas Escudero, que fue tipo 10 de marzo, yo le dije, Sandra, te pido, por favor, que te metas en tu casa, pongas siete trabas, no salgas, no le abras la puerta a nadie, ponete alcohol en gel, le di alcohol en gel, porque en ese momento, ¿se acuerdan? Sí, no había, había esa trabas. Yo había tenido un bidón. Parece hace un año, pero fue hace muy poquito eso, de verdad que es tremendo. Exacto, y le dije, nada, y fue antes del 20, o sea, ya desde el 10 de marzo que Sandra no viene a casa, igual habló todo el tiempo con ella. Ahora nos vamos a meter con el tema de Nicole, que me gustaría sumarte también a algunas cuestiones, vos conocés mucha gente del medio, pero tuviste que cerrar tu escuela de danza, que con mucho esfuerzo la habías hecho con tu hermana, y ya es un cierre definitivo, le pusieron, digo, un cierre ya para siempre, por esta pandemia, digo, por el no ingreso económico, la no actividad. Mira, la realidad es que sostener una estructura tan grande como era Danzas Escudero, que un punto que nos fue imposible, más no teniendo otros ingresos tampoco, no teniendo ningún otro trabajo para sustentar eso, y la realidad es que cuando esto empezó, vuelvo a decirte, allá 10 de marzo, que fue cuando el presidente habló la primera vez y propuso los que podían cerrar y cerró las escuelas, bueno, ahí cerramos Danzas Escudero, y sabíamos que esto iba a durar para tanto, porque yo tengo mis íntimos amigos viviendo en Europa, y esto ya sabíamos que iba a durar todo el año, y que capaz recién el año que viene se puedan abrir las escuelas de danzas o los lugares, pensá que es un lugar que necesita un aula, con un profesor y cúmulo de alumnos, transpirando, girar y regría cerrada. No, 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 como foco de contagio es tremendo, pero comercialmente se anotieron los números para poder decir, bueno, ponemos un punto suspensivo, bancamos este momento, no, no hay forma. Imposible, tuvimos muchas reuniones con la dueña del lugar que alquilábamos, creo que todos ustedes conocían dónde estaba el lugar, o sea, es... Sí, en plena realidad, zona cara. No, no, difícil, pero imposible. Qué triste, la verdad que qué triste, qué bajón, porque sos parte de la cantidad de comercios o de actividades que van cerrando. No, es que fue un sueño, un trabajo que les llevó mucho tiempo para concretar, y hoy tuvieron que dar rebaja, es terrible. Y no sabes cuántos comercios no abren porque salen perdiendo, o sea, directamente... Es más caro tenerlo abierto que cerrado. Tal cual. Sí, bueno, recién te escuchaba cómo te manejaste con tu empleada, bueno, hace días que estamos hablando sobre lo de Nicole, ¿qué opinión te merece, cómo se manejó? A ver, la verdad es que no conozco su relación íntima con su empleada, mi empleada, más allá de, obviamente, estar en blanco, sigue cobrando sus sueldos de su casa. Sandra, yo todos los meses le transfiero su dinero porque también lo necesita, o sea, digo, esto es una locura para todos. Pero no le diste la opción de que se quede en su casa o vos le dijiste, no, quédate en tu casa, yo te pago y cuando termine todo esto, seguramente vuelvas a mi casa. Sí, y de hecho fue mucho antes, vuelvo a decirte, fue mucho antes de esto, le dije, por favor, Sandra, guardate, no te subas a un colectivo, nada, llamame si necesitas algo, encerrate en tu casa, no veas a tu novio, porque, bueno, la pareja de Sandra no vive con ella, entonces yo soy como re estricta, pobre, y le dije todo y le dije, necesitas algo, me llamás y vamos viendo qué pasa. Pero suponiendo que... Bueno, a los 15 días. Pero suponiendo, ¿no?, que justamente Sandra está viviendo en tu casa, trabaja con cama, suponiendo que igual eso está mal, no sé, cuidando chicos, que eso está permitido, ¿vos la mandarías a un centro de aislamiento o te aislarías con ella, como corresponde? Mira, la realidad es que esto es tan nuevo para todos, todo. Arriesgaste. No, es que te quiero decir, yo a Sandra, aparte de ser mi empleada, yo la quiero mucho. Es familia. La quiere mi familia. O sea, yo la vuelvo a decir, te hablo todo el tiempo con ella, hoy a la mañana le escribí, porque me dice, señora Silvina, cuando esté en un programa, avíseme, le dije, Sandrita, el show del problema ahora, entonces no sé. Sí, me bancás un segundo, bancamos un segundito, nada más hago un paréntesis y tengo que ir al móvil rápido y una información en el último momento, nos está llamando Juli. Pero estaría conmigo acá, Sandra. Dame un segundito, ahí voy con vos. Ya volvemos, seguimos charlando, perdóname, está pasando algo que no se llegue. Juli, dale, estoy con vos. A ver, en el instante que fuimos a hacer la nota con Laura, acá a la vuelta del quiosquito, a 50 metros, ¿cuánto duró la nota? ¿Qué pasó? Cinco minutos, tres minutos, bueno, pusieron la cinta de peligro para que supuestamente nadie pase del otro lado, por supuesto que esto queda con ciencia, uno puede pasar y es muy, pero es muy fácil. Pero mira atrás, ambulancia justamente ahora, acaba de llegar esto impecable, la verdad, porque viene a buscarlo, dijimos que acá había pacientes con COVID acá al lado, en el hotel de acá al lado, y la ambulancia que vino a hacer, a llevarse a un paciente que el hisopado le dio positivo. Evidentemente lo van a llevar a alguna unidad hospitalaria, no va a quedar acá, no va a quedar en una de las habitaciones, pero bueno, por supuesto no podemos hablar. Ah, eso es lo que está pasando, me estás contando, hay un operativo de COVID justo ahí, pensé que había pasado algo justo ahí en el bar, me parece importante también señalarlo, porque esta imagen también ves la ambulancia, y ya viste, te agarra una situación importante. No, pero oigo, qué imagen, ¿no? El cementerio, la ambulancia, y acá justamente la cinta de peligro, para que directamente nadie más infrinja ninguna ley, nada, por lo menos en esta cuadra. Ok, Juli, gracias, obviamente. Estamos al tanto con todo lo que está pasando en este mediodía. Voy a volver con Sil, estamos charlando de un montón de cosas, porque esto es parte de lo que nos involucra a todos en este mediodía, donde, de verdad, yo sé que hay mucha gente que le agarra enojo, que le agarra bronca, que a vos te limiten a algo que estaba permitido hacer, cuando no hiciste nada malo, es horrible. Pero cuando vos rompes esa barrera, encima te perjudicas, es aún peor todavía. De hecho, mucha gente de Córdoba me está escribiendo, contándome cómo es el cordón sanitario que están haciendo, y las medidas que están tomando ahora, por lo que pasó recién en el country. Sil, volviendo un poco al tema, ¿no? Estamos hablando de una situación que generó muchísima polémica, que es Nicole Neumann, y la verdad que uno... El tema es así, Nico. En mi caso personal, mi novio sale a trabajar todos los días. Se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Entonces, yo imagino, si Sandra estuviese acá conmigo, que ojalá, porque me haría compañía encima, estaríamos tomando mate juntas, pero bueno, no es así. Si viviera con ella, si viviera con ella, sí, sí, podría. Si viviese conmigo, sí, sí, claro. Veo el cantito ahí atrás. Si fuese así, evidentemente Federico no se hubiese contagiado a las dos, que es el que sale a trabajar, ¿se entiende? O sea, estaríamos todos en cuarentena acá juntos en casa, o asintomáticos. No la mandarías, eso quiere decir. No la mandarías en un taxi, a eso voy. Pero está explicando cómo es familia, se quedarían todas ahí. Y claro, si estamos todos viviendo acá la cuarentena juntos, no sé, X, si mi hermana viene a hacer cuarentena conmigo, lo que sea, digo, alguien se contagie. Y muchachos, o sea, estamos todos acá juntos. O sea, está a disposición de, para lo que me conviene vivir conmigo, para lo que me conviene no, vendría a ser una situación así. O sea, si hay un caso de COVID, te mando fuera, si no hay caso de COVID y ayudás con la limpieza en casa, te quedás. Algo así será lo que estás explicando. Yo en un momento, te digo, lo pensé allá por mayo, junio, dije, porque viendo también si estaba mejor Sandra en su casa acá, no por la limpieza, digo. Yo, como ven, ven mi casa pulcra, estoy todos los días limpiando. Pero digo, capaz si ella está sola, yo estoy sola todo el día, hagámosla juntas. Pero claro, pero si la hacemos juntas es familia. Es todo lo que pasa acá, es acá. ¿Entendés? No es que sos la empleada, o sea, es familia, sería. Ahora es importante porque en esta situación, yo como digo, siempre hay muchos satélites, ¿viste? En un rato van a escuchar a la Pampita que también habló, se metió, hay como una eterna rivalidad, ¿no? Entre Pampita y Nicole Newman. Justo la Muki. Y te veo vos, Cintia, ¿por qué la Muki? Ah, claro, la fácil iniciante, ¿no? No, como le decían la Muki, pobre, eso fue rivalidad, me parece. Ya no hay, no hubo una eterna, por eso dije, hubo una eterna rivalidad. Sí, tampoco está tan, bueno, tampoco está todo tan bien. Siempre se dice, después de 10 años caduca esto. ¿Caducó? Para mí, aparte de Nicole, no, 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 mermo. Para mí, Pampita, sí. Pampita, sí, igual, le llegas a tirar un dardo y Pampita te va a hacer con la mejor sonrisa del mundo. Te quería preguntar, Silvina, ¿por qué crees que pasa todo esto, o toda esta revolución alrededor de Nicole? ¿Qué lugar crees que ocupa ella en los medios de comunicación? ¿O por qué pensás que sucede todo este remolino a su alrededor? Generalmente, sea cual sea el tema, ¿viste? Es como que de alguna manera siempre Nicole genera esa cosa revoltosa alrededor. Me parece que es, más allá de que siempre hablamos de número uno, a Marcelo, a Mirta, a Susana, a Moria, digo, más allá de esa como primera línea intocable, Nicole también es una número uno, es una persona que trabaja en nuestro país, es exitosa desde que va a primaria. Pero eso no tiene nada que ver, hay un montón de gente exitosa de que le pasan cosas y no se arma revuelo. Me parece que es por parte de que también expone todo. Ayer expuso en sus historias cosas innecesarias, seguía ocupando a Mica, seguía ocupando a Fabián. Ahora en un rato, en un rato vamos a hablar de eso. Pero lo que dice Silvina, Susana también. Sí, pero hay gente número uno, a ver, chicos, Lizzie hoy es número uno, se contagió y no hubo, no se armó tanto despierto. Sí, se armó un revuelo. No, no, se armó revuelo porque varios famosos estuvieron y se habló de todos los famosos estuvieron contagiados. Después no hubo un ABC dentro de Lizzie. O sea, se contagió y hay un montón de famosos que se contagiaron y no se armó todo esto. A mí tampoco me parece mal de esto, me parece que todo el tema, Nicole también con su expareja, con Mica, que también es una persona súper influencer que está en todos los medios y también súper mediática que interesa su vida, se arma como una historia que es muy jugosa para todos los que estamos observándola en la tele. Entonces me parece que desde ese lugar... Más con la pandemia, que estamos tan aburridos de Netflix. ¡Basta de COVID! Sil, escuchame una cosa. La verdad que hay otra de las situaciones que fueron pasando y era parte de la presentación también de invitarte a charlar con nosotros, a preguntarte obviamente cómo estaba, la preocupación de que cerraste con tu hermana la escuela de danza. ¿Qué opinión te da? Y quiero saber si en tu familia lo has vivido, lo has padecido también. Este señalamiento que hay, por algo también lo debatimos, acá hacemos mucho hincapié en el programa, el tema del cuerpo perfecto o ideal, o esta crítica que se le hizo a Brenda Snicker por tener unos kilos de menos según la gente, o a Jimena Varón, o a, no sé, la tapa de caras, lo que pasó el otro día que fue escandalosa con la hija de Máxima, adolescente. Es tan peligroso, Nico, eso. ¿Por qué se expone así el físico o el cuerpo? ¿Qué crees que pasa, no? Con estas famosas o estos famosos en esta pandemia de, mirá, señalamos así, ¿estás bien, estás gordo, estás flaco, estás pasado? Sí, perdón, Sil, pero siempre las que se señalan son las mujeres, ¿no? Las mujeres, sí. Porque a los hombres aparecen en todos lados y nunca decimos, tiene un rollito de más, o está muy flaco, ¿qué se puso? Eso es siempre llamativo, ¿no? Sí, a mí no me parece que esté mal exponer, cada uno puede exponer la parte de su cuerpo que más le guste, sea su boca, sus ojos, su cola, su brazo, su dedo. Lo que sí es que estamos todos constantemente observando al otro y criticando y viendo siempre, ah, el Photoshop, el no Photoshop, qué flaca, qué gorda, qué celulítica, qué nariz grande, qué nariz chica. Y para los que estamos acostumbrados a las críticas, porque trabajamos en los medios de comunicación, la podemos pilotear de una manera un poco más llevadera, aunque no siempre. Pero igual te digo algo. Y las personas que no, es súper nocivo para la psiquis. No, igual te digo algo, por lo de Brenda Snicker, salió su pareja actual, que es Duki, que es un pibe, un rapero, muchas calles, salió a hablar y dijo que a su pareja la vio llorando. Es una chica que tiene muchísima fama, que ha estado expuesta y encima me acuerdo en la grita de las lindas y las populares, me acuerdo en Patito Feo, y que con esa exposición, sin embargo, la siguen atacando en un medio tan grande, me parece que fue una nota en Clarín, y estaba llorando. Digo, no es que les pasa desapercibido, por más que sean famosas o conocidas, les afecta igual. No, por eso te digo que a veces, que a veces depende cómo te agarra, a veces sí, a veces no, pero... ¿Y a vos qué ha pasado? A mí es mucho más... Sí, obvio. Yo he sido hipermediática durante mil años y cuando vos sos hipermediática, como lo que estaban diciendo hace un rato de Nicole, todo lo que hagas bien o mal es crítica, porque garpa, es así. Y yo he llorado miles de veces, miles, pero me han criticado todo. Y eso te ha llevado, perdón, ¿te ha llevado a agudizar? Si era una cuestión de alimentación, ¿te ha llevado a agudizar ese problema, la crítica? No sé si estabas muy flaca. Decirme, me vuelvo más flaco o estoy más flaco o no como por los nervios que estoy atravesando de la crítica, ¿te pasa o te pasaba? Sí, el tema de las mujeres con la delgadez, lo hablo por mí en particular. Yo en mi adolescencia, antes de ser conocida, yo atravesé una situación de esa, siempre tratando de como estar bien para la sociedad, cuanto más flaca, más linda. Pero qué situación, estamos hablando de anorexia, de bulimia, de alguna enfermedad, algún trastorno, ¿tuviste? Sí, sí, tuve trastornos alimenticios cuando era adolescente, a los 14 años, y encima yo hacía zarpada, actividad física, estaba súper tonificada, pero como que tiene que ver con un montón de problemas eso, no solamente la alimentación, es cómo te ves, tiene que ver con la seguridad de cada uno, pero me parece que de alguna manera hay que erradicar esto. Ayer hablé con, a la noche tengo un programa, y hablé con Yuyito González, yo caí acá un poco helado, se lo comentaba acá al equipo, y Yuyito me contaba que cuando era adolescente, tenía 12 años, 13 años, con una presión del padre para que se vea flaca, linda, estética, se ponía unas cremas para adelgazar, y además, se envolvía en nylon para poder adelgazar y mantener una figura. Madonna, Madonna, Madonna. Digo, esto es algo conocido, es algo, no sé si lo han vivido ustedes o el entor, está mal, está pésimo, pero por eso me llamó la atención cuando yo dije, no puedo creer, como a veces un trastorno, o a veces esa cuestión de querer ser cómodo, o querer sentirse mejor, te hace mal. y no podés salir. ¿Qué ha pasado a vos? A mí me pasó, yo dentro de todo tuve un cuerpo bastante, no sé si, nunca fui ni tan flaca, ni grandota, soy grandota, pero tengo un cuerpo bastante normal, digamos por así decirlo, por eso no tuve tanta crítica, pero me pasó de chica, yo era muy flaquita, no sé qué pasó, era muy, muy flaquita, tenía todos los huesitos sobresalidos, y el deporte me empezó a dar como seguridad, a mí en lo personal, el deporte, el juntarme con amigos, con gente linda, me ayudó muchísimo, siempre fui de comer sano, eso nunca cambió, pero el deporte me ayudó un montón a salir de eso, yo iba a la playa con short, o sea cualquiera, tenía un trauma después y me fue, pero nunca lo sufrí tanto, igual no tú eres, todo por la mirada del otro, todo por la mirada del otro, me da vergüenza que me vean, ¿sabes qué me llama la atención? Que casi vos te pones a preguntar y a revolver dentro del medio, Silvina que ha sido tapa, bueno vos también Sil, o Cintia, o vos Minka, bueno vos José lo has contado también por tu papá, digo lo que es la mirada del otro, o la vergüenza que uno podía sentir, vos empezás a preguntar y me preocupa que hay mucha gente que está relacionada a un trastorno por la alimentación, y esto se refleja porque después viene un periodista que quizá vivió ese contexto y ve a las personas de esa manera, ¿no? ¿Qué te pasa Sil, porque te quedaste callada? No, no, te estaba escuchando, ¿te pasó vos? La mirada Rob y Gorexia que es como el otro extremo, yo siempre hice actividad física, pero en el 2000, y fue a causa de un productor teatral, empezaron todos mis traumas, todos mis traumas, porque había ido a hacer un casting, el cual me eligió Flavio, y me dijo, vos pareces una nena, yo siempre tuve cuerpo de nena, ¿el productor te dijo? Sí. ¿Qué te dijo? Que tenía cuerpo de nena de 12 años. ¡Horror! Y yo siempre tuve el cuerpo de nena, vos me ves y soy chiquitita, por ahí en la tele, no sé por qué, te engorda un poquito la tele, entonces parece como más mujerota, y me dijo, vos te tenés que hacer las tetas si querés trabajar acá, y yo como había entrado por el lado de Flavio, como que al principio no le di bola, cuando yo a mi casa, empecé a ver como que me sentía como una nenita y los otros eran unos mujerones, y me terminé haciendo las lolas ese año, parecía la bata, o sea, concretamente te operaste porque un productor te dijo, no... Sí, porque en el momento no le di bola porque yo tengo mucho carácter, pero cuando llegué a mi casa me empecé a sentir mal. Claro. El año que hice excitante, o sea, parecía una vaca lechera, cuando entro me dice, Flavio, ¿qué te hiciste, nena? Me dijo... Te felicito por contarlo de esa manera, me parece que es un ejemplo buenísimo. Sil, ¿qué querías decir? Perdón. No, que me parece que también tenemos que hacer un mea culpa porque he estado en infinidad de obras de teatro, de programas de televisión, de todo, de ficción, de lo que sea, y me he cansado de ver compañeras en camarín diciendo, ¿viste la celulitis que tiene tal? ¿Qué le pasa? Está más gorda. Uy, está horrible. Todas mujeres, y si Mica, Cintia o Sil que están ahí, digo, José, vos también, me dicen que no lo vivieron y no lo escucharon, no se lo... Pará. Sí, ahí me pasó en una agencia acá de Buenos Aires muy conocida que hoy no está, que yo fui al primer casting de mi vida a ella que me presenten y me dijeron que tenía 5 kilos de más, que vuelva, que adelgace y vuelva para trabajar con ellos. Sí. Así fue. ¿Qué querés decir? Y eso es terrible para la cabeza de la gente y nosotras trabajamos en este medio, pero yo lo veo en amigas mías, la mayoría de mis amigas no son conocidas, son personas que trabajan... Que no están en el medio. En otras... Exactamente. Y sin embargo, también, no sé, editan las fotos para subirlas a redes, es, no, acá se me ve, tengo meterme más en la cintura, editarme esto. Estamos todo el tiempo y eso genera un montón de problemas psíquicos. No, y espera, espera, todo el tiempo tenés que estar viendo tu cuerpo. Te meto un paréntesis ahí porque vimos una tapa, no me olvido, de Natalia Olerio que decía, sin Photoshop y a cara lavada, como que era, wow, un milagro lo que aparecía. Dale, dale, Me quedé pensando con lo que dijo Cintia, que otra vez un hombre opinando sobre el cuerpo de una mujer y esto me trae al patriarcado y cómo nosotras las mujeres también, porque a veces la crítica que más recibimos es de mujeres, cómo estamos, cómo naturalizamos y tenemos implantado el patriarcado dentro nuestro que llegamos a bardear entre mujeres. O sea, mujeres con una misión machista decís vos, o sea, con una misión de decir, vos estás así porque a mí me impartieron que tengo que estar de tal manera. yo eso no lo entiendo, creo que las mujeres más que nunca tenemos que unirnos y ser una hermandad y le contener a nosotros. Porque si tenemos lo de los hombres que nos dan con un caño, imaginate que nosotras mismas también nos castigamos. Pero eso no va a cambiar. Y además de eso, de lo que estamos hablando, no nos olvidemos la línea finita del tema del cuerpo linkeado absolutamente con el abuso de poder, con el exceso de poder. Y hay una parte que... En lo que es en el medio de televisión y supongo que también cuando vos vas a pedir un trabajo que te dicen el tema de la presencia, que eligen o que una secretaria supuestamente tiene que ser linda, eso ha pasado un montón de veces. No, pero hay una parte, perdón. Eso no tiene que ver con el cuerpo, ¿eh? No, no, te estoy hablando de presencia, te estoy hablando de presencia de otra presencia, no de estar ultra, polígica, exactamente, porque ha pasado y nos vamos a importar. De cómo luce una persona. Hay una parte que me parece que está buena tenerla en cuenta que yo al menos la siento como una parte positiva. Yo tengo un espectáculo en escena que tiene mucho que ver con el cuerpo del hombre y de la mujer que es sex. Y desde el principio del espectáculo fue una demanda del público porque no estaba cotejado en el elenco original que yo armé que aparezcan cuerpos no hegemónicos. O sea, el público lo empezó a pedir. Venían y decían qué espectáculo alucinante pero me encantaría que haya alguien que se parezca más a mí que tenga un rollo que... Bueno, eso hizo que nosotros desde la concepción del espectáculo empezáramos a pensar que mucha gente a la que habíamos llamado inicialmente y que habían rechazado la propuesta de estar porque no se animaban porque justamente también lo que pasa es esto que contaban Mica. Es complejo. Cuando vos no tenés el cuerpo hegemónico tampoco te animás a mostrarlo. Es la realidad. Digo, ¿qué dijo Marta Reza acá un montón de veces? Que a ella lo que le pasaba claramente... Perdón, yo te voy a confesar algo acá en vivo. Vos, cuando Gabo el año pasado no podía hacer una función me llamó la productora para hacer el reemplazo de Gabo y yo no acepté. ¿Sabés por qué? Y me dio vergüenza y yo no sé, nunca lo hablé con vos. No sé si en ese momento te habías enojado. No, cero. Pero lo que me pasó es que yo no me animaba porque justamente tenía una pareja que me decía y también cargaba con el mote de muchos años de haber mostrado el cuerpo y cuando fui mamá paré con eso pero el karma o el título de P.U.T.A. de que todo el mundo me trataba de P.U.T.A. o de gato por mostrar el cuerpo y yo no me animaba por eso. ¿Estamos hablando de Baclini que te dijo de no ingresar? No, no. Baclini tenía un tema con que yo tenía como que cambiar con el tema de que había mostrado muchos años el cuerpo tenía fotos en internet pero él dijo que te vio a vos y que vos no te sacabas la ropa que te daba vergüenza. No, eso eso no con la luz apagada eso lo recuerdo Yo estaba muy flaca tenía problemas pero de depresión por otra cosa Está bien, bueno pero nunca delimé Esto, eso no delimé vos querías cambiar la imagen No, pero digo Yo quería cambiar la imagen de hecho aprendí a vestirme No sé Ah, bueno A ver Para mí lo importante es No, no es porque quise Yo cargaba con un mote ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, se te acabó la batería ¿Se cortó? No, no hay nada Se te escuchó pero no se te ve Se la escucha pero no se la ve Ahí volviste Ahí se te ve Ahí estás Ahí estás Está bueno para ir redondiando ¿Qué querías decir? Sí, dale No, quiero decir que me parece lo importante que cada una puede mostrar lo que quiera Cintia puede hacer sex uno puede hacerlo o no hacerlo si vos querés estar sacarte una foto desnuda en tu Instagram lo podés hacer pero no importa tu cuerpo Claro Si vos te querés sentir como vos quieras con los abdominales marcados buenísimo Exacto Si querés tener los abdominales con rollos buenísimo Pará que te digo algo Ese es el tema Yo te voy a decir una cosa Pero la crítica va a estar Pará Suena hermoso pero mañana vas a ver en los medios que es lo que seguramente te va a lastimar o te va a hacer llorar que hay un montón de periodistas quizás sean mujeres que te digan Tendrás 3 kilitos de más 4 kilitos de más 2 kilitos de menos ¿Cuántas veces viste el título? ¿Preocupa el estado de salud? Sí, dale Yo hace poco subí una foto mía de Instagram completamente desnuda que me la sacó mi novio en una pose que no se me veía mis partes íntimas y también dijeron ¡Uy! ¿Cuántos photoshop? Se re adelgazó O al revés O al revés Pará ¿Estará embarazada? ¿No le pasó? A mil veces A mil veces A mí eso tenían también ¿Viste? Nico, ¿sabés qué pasó? Cumplí años y en mi cumpleaños obviamente cuando no está la pandemia tomé, divertí papá, qué sé yo se me echó la panza olvidate al otro día está embarazada ¡No! 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 Pero mirá lo tomamos lo tomamos como gracias pero tiene una tensión Sil, te quiero agradecer de verdad Para cerrar el episodio me parece que cada uno tiene que hacer lo que quiera con su cuerpo mostrar lo que quiera lo que le haga feliz Pero en algún momento es cierto que hoy no va a cambiar del día a la mañana pero en algún momento tenemos que cambiar el tema de las críticas Por eso lo estamos debatiendo O las redes sociales poner algo para que no haya más comentarios no sé Pero eso se tiene que terminar Te agradezco mucho y mandarle un beso a tu hermana también obviamente sentimos mucho que hayan tenido que cerrar la academia y me parece como todos me parece muy triste obviamente ojalá puedan remontarlo pronto Te mando un beso grande Súper triste pero gracias a Dios Nico puedo comer y llevo a fin de mes No, eso olvidate en sus comercios y no tiene para comer Olvídate Gracias Sil Un beso enorme Así que beso enorme A todos Chao, chao Bueno elegimos hablar de estas cosas en este programa que seguramente hoy lo veas por primera vez que a veces digan no sabía que era esto lo que estaban hablando le estamos dando mucho lugar a esta importancia el otro día hablamos del ciberbullying les recomiendo una película para que la vean que está en Netflix se llama Wonder y que tiene que ver con la mirada del otro de verdad mírenla porque es lo que atraviesa un nene y como eso te puede arrastrar de acá al resto de tu vida mírenla Wonder se llama es una gran película me encanta y en un ratito Cristiano y a toda la gente vamos a meternos con el tema Nicole Newman habló Pampita una nota exclusiva nuestra así que vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo nuevo que hay y además prepárense porque hay una sorpresa acá que no sé si va a quedar bien o va a quedar mal pero va a ser fuerte así que van a escucharlo ustedes en exclusiva pausa, cortate y venimos bueno estamos acá planteando muchas situaciones y de verdad que me encanta que la recepción de ustedes sea que les gustan estos debates que estamos haciendo el trabajo que hacen los chicos en el móvil y toda la producción obviamente para debatir lo que nos pasa a todos porque esto es parte del show nos vamos a meter con algo que tiene que ver con niveles de intimidad y también de opiniones por cruzar esa puerta de la intimidad a lo que es la exposición pública ¿quién apaga el fuego en la historia de Nicole Newman? Cubero, Micala Biciconte sus hijas ¿quién apaga el fuego? porque pareciera ser que permanentemente hay nafta en vez de agua o agua con espuma ¿viste? como se le tira a los aviones para que apague más rápido no y yo les quiero mostrar esta historia que fue lo que ayer puso Nicole Newman y que obviamente hay muchos satélites que pasan información porque sí que Nicole está muy preocupada en saber quién nos da información a nosotros y es muy fácil obviamente acusar o a Mica o a Fabian de una y como yo les dije ayer no somos un programa que se va a poner de un lado o de otro sino que vamos a informar la situación de lo que está pasando con la diferencia de que una de las protagonistas está acá es lo único pero quiero que vean y le voy a pedir a la producción que ponga una de las historias que puso ayer Nicole que colocó para que vean también cómo se le pone más nafta a este problema todos hablan de empatía pone Nicole Newman Nikita Newman oficial pero pocos ven más allá de sus ideas sienten empatía pero con los que piensan igual porque los demás son enemigos y les decían el mal todos hablan de empatía pero pocos tienen el coraje de ponerse en los zapatos de otro esto fue tremendo quiero ver la reacción de ustedes que no te dé miedo el virus agarraste cosas peores y les decías mi amor bueno ahí estoy de acuerdo mucho bicho perdón perdón agarraste cosas peores que el COVID decís vos bueno te causa un poco gracia ay yo creo que no cuántos bichos habrán pasado ahí por la cara no es verdad esto no sabía la versión humorística de acá bueno quién no ha pasado alguna vez por algún no por alguna cosa de estar con alguien que como un vagarto se dice si un vagarto no sirve para nada pero esto causa gracia esto va dirigido para alguien no sé que vieron ustedes no yo ayer no yo ayer lo puse lo mandé al grupo y dije mire lo que está haciendo porque me parecía que no da porque después se jacta de que en los programas de espectáculos hablamos de ella y decimos información información porque como el día que se ofendió porque contamos que una de sus hijas tenía COVID que es información pero perdón porque eso que sería Fabián ponele a ver exactamente ponelo poné el nombre no sé Fabián después se queja y ella ponéle y ponemos acá el ejercicio Fabián que no te dé miedo el virus agarraste cosas peores y les decías mi amor pero decime Fabián si algún día subió alguna foto alguna indirecta o algo de eso no porque después se queja o me rompen a mí los quinotos porque subo un tiktok entonces está todo bien yo por lo menos hago arte no yo no ya te quemas que en paz descanse el tiktok que está muriendo ya arrancó Reels Reels de Instagram acuérdate lo que te no te lo voy a ver yo no hago no doy indirectas no pongo cosas con doble sentido esto es indirectas para ustedes pregunto te sentís saludida con esto yo no me siento la seguís en Instagram pregunto no sé está bloqueada está bloqueada ah bloqueada bloqueada no sabía bueno me hace así como puchanito que ya se siguen porque se ven las cosas yo creo que de alguna forma con alguna cuenta fantasma se siguen porque creo que de los dos lados deben saber los movimientos de todos o les van llegando no sé si los satélites los amigos les van pasando información yo no necesito seguir a nadie ni ver la vida de otra persona no hablo de esta persona en general de nadie tengo si digo por ejemplo Micaela que no te dé miedo el virus agarraste cosas peores y le decías mi amor te causa gracia no te causa gracia y yo pará no hablando del virus no agarré nada peor que el virus te soy sincera son experiencias tampoco pará no me he comido Brad Pitt eso está claro no está en mi vida y tampoco sigo sin comer Brad Pitt estoy con Fabi pero bueno bueno no 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 sé si queríamos llegar a eso no 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 lo están diciendo no no pará es mi humor pará pará no no yo lo amo escuchá yo lo amo al señor yo lo amo menos mal menos mal hijo te amo pero es parte del humor mío qué sé yo estoy enamorada de él punto aparte quién sos Brad Pitt está devaluadísimo Brad Pitt quién sos me entendés bueno habló Pampita con nosotros una nota exclusiva qué bueno que está no sin ver quién Brad Pitt qué bueno que está no no escuchen bien porque como se descontrolan rápido este grupo adolescente no no para esto las voces que esperabas no yo no quería decir siempre tengo que tener en cuenta orden no es lo mismo tu situación hace más de 120 días que tenés un hombre en tu casa tranquila habló Pampita porque Pampita se mete quieren saber qué fue lo que dijo nota exclusiva escuchenla bueno caro vamos cómo andamos bien tema Nicole te quiero preguntar todo el mundo la hostiga todo el mundo la ataca qué posición tomás vos yo tomo la posición como como tomo en la vida en general a cualquier persona que está transitando una enfermedad no es el momento para estar hostigándola con nada me parece mucha gente que se sorprendió algunos que dicen qué pasó se insininizó se puso como de su lado no sé mucho qué pensará la gente ni tampoco me pongo a a ver qué piensa o qué debería decir pero como te digo cualquier persona que está transitando una enfermedad me parece que hay que dejarla en paz que se recupere que recupere sus defensas más cuando esa persona está al cuidado de de tres niñas no sé ¿sabes que Mica Biciconte se puede enojar por lo que dijiste de Javián? fuera a Cubero aprovecharía esta semana para para demostrar todo el amor que le tengo a mis hijas me acercaría todos los días está bueno estar presente no solo a través de un teléfono Cubero lucite ¿no? aprovechá estos días si sé el padre del momento yo cuando hablo también hablo porque sé que un montón de otras mujeres y otros ex maridos están en esa misma situación entonces el consejo siempre es para los ex para los hombres que ya no viven en la misma casa si su mujer y sus hijas están transitando una enfermedad yo ahí dejaría todo de lado y actuaría de la mejor manera y actuaría de la mejor manera estando a disposición al 100% estando presente también pero no presente con riesgo de contagiarme presente en pequeñas cosas era un consejo generalizado para cualquier ex que su mujer está con chicas en su casa con una enfermedad iba por ahí es el fin de una grieta para cerrar digo se termina pero se termina esto de Nicole Pampita Pampita Nicole el team el otro ¿ya estamos? no, esa grieta no existe no hay no hay bueno pero no quiero escuchar ya vamos a escucharlo a Carlos Brasijo que es del sindicato unido de personal auxiliar de casas por el tema de la empleada doméstica ¿qué opinión? me sorprende me sorprende de Pampita que diga eso primero obviamente hay que conocer la interna uno no puede hablar sin saber realmente lo que pasa puertas adentro es muy fácil quizás hablar o de dar un consejo cuando la realidad es absolutamente otra segundo nadie hostiga a nadie yo incluso acá y no salí en ningún medio a hablar y no salí a hablar del tema porque dije es un tema de salud que no me voy a meter y no voy a hablar así que pueden buscar que en ningún momento hablé en ningún momento mandé una indirecta en ningún momento subí una historia criticando a alguien en ningún momento lo hice para aclarar después de mostrar el amor que tiene Fabián me parece que no se demuestra así el amor el amor se demuestra día a día no hay que demostrar a nadie o hacer caridad no están equivocados el amor se demuestra y lo demuestra puertas cerradas punto final ok eh ¿estás bien? ah caso cerrado pensé que decía ya estaba dije bueno quiero saludarlo a Carlos Brasesco que es el sindicato unión del personal auxiliar de casas por lo que ha pasado con la empleada doméstica de Nicole ¿cómo te va Carlos? buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes a todos bueno eh Carlos primero preguntarte ¿van a hacer alguna denuncia ustedes del sindicato a Nicole Neumann o qué información manejan para poder efectuar y opinar sobre la situación de su empleada doméstica? eh no nosotros eh solamente hacemos presentaciones a denuncias a pedido de las afiliadas a pedido de las personas afiliadas ok cuando concurren a nosotros puntualmente y no le ha pedido nada en este caso particular nadie ha concurrido ni nos han hecho una consulta ni una denuncia ni un pedido por lo que no tenemos ninguna eh cuestión oficial eh solamente lo que sabemos es lo que se ha transmitido en los medios puntualmente y a lo que ya nos hemos de alguna manera referido en lo técnico y hasta ahí llegaron lo nuestro por ahora ok eh y obviamente me imagino que están a disposición de saber si la situación legal lo que se habla si estaba dentro del marco de la ley o no también les compete a ustedes averiguarlo lo van a hacer de oficio o van a intervenir o no van a hacer nada en el supuesto caso que hubiera que hubiera que hacer algo ante una requisitoria judicial o lo que fuere por supuesto que lo vamos a hacer porque nosotros eh UPAC que es el sindicato mayoritario de las trabajadoras de casas particulares siempre está en defensa de los intereses de las trabajadoras lógicamente así que cualquier cosa que se necesite inclusive ok hasta de la obra social eh también lo vamos a hacer por supuesto porque es la única obra social de la actividad en la argentina en ese sentido cualquier cosa que nos que nos recurran o acudan a nosotros desde ya vamos a estar a disposición eh gracias carlos te mando un abrazo quería quería tener estas dos preguntas claras para saber qué era lo que pasó o lo que iba a pasar obviamente vamos a seguirlo de cerca porque fue algo que se fue desprendiendo también en esta situación te mando un abrazo gracias al contrario gracias a ustedes por la inquietud y quedamos a disposición un abrazo muy amable bueno yo te quiero preguntar sinceramente Fabián no va a hablar no va a salir a hablar no va a decir absolutamente nada no pero por ese tema porque no tenemos ganas de que nadie salga a decir que estamos si quiero saber algo si él habla con sus hijas ahora puede hablar digo todos los días puede comunicarse con ellas o no no puedo decirte eso perdón Fabián habla con sus hijas no se puede decir yo no lo puedo decir es hablar de sus hijas yo no es que no puedo decir si se comunican o no comunican no puedo qué difícil bueno yo respeto la cautelar después si no la respetan no está bien yo no quiero pagar un mango no te voy a mentir pero vas a cobrar un mango vas a accionar un millón de pesos en otro programa TV si eso ya es efectivo y lo están tramitando creo que ya está en ejecución pero esta parte yo soy de ay me voy a nerviosa vamos a dejarlo para mañana porque mañana vamos a traerles algo que no pusimos al aire hoy así que prepárense porque este tipo parece que sigue para largo que tengan un excelente día que tengan un excelente día ¿sabes qué? ¿sabes qué? nos vamos a decir las caimanes todos bueno gente que tengan un excelente día gracias a todo este equipo maravilloso que hace el show de problema como siempre les digo sean felices y los restos son consecuencias adiós ocho no 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 Gracias por ver el video.